Pero bueno David, ¿escuchá? Oh, su fusil de tambor ¿Qué granos? Hostia Mira otro su fusil de tambor Ah, mira Ay, David, ¿te acordás de esto? Esta arma la tengo yo en Warzone Ah, yo la quiero, yo la quiero Yo la quiero Va a agarrar Y bomba cerrada Mira, Pablo me quería su... Pablo me quería quitar la escopeta La escopeta, la de ¡pam, pam, pam! ¿Eso? No, 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 no Ya tengo Tengo dos Espera, es que estoy agrandando metal Porque tengo que hacer un desafío y con metal Ve la ballesta, estoy lleno Ya tengo Ah, no Vale, ya está Uf, nada más completo de este Mira, eh, ya me estoy recogiendo metal Esto para mejorar una arma Otra cosa es que tengo una para mejorar No, no, no Yo quiero la pan Yo quiero la pan Ahí estaba la pan Ah, pero no No, a ver si había visto una pan Pero ahora, David, David, vení Ah, sí ¿David, David? ¿Quieres la escopeta de carga? Sí ¿Para lo que querés quitar? Espera, agarra Agarra Ay, aquí estoy, aquí Ahí hay una moneda Ah, sí Hace un cuadradito, hace un cuadradito David, ahí David No, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gente! 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 ¡Uy, la espalda! ¡Qué rato! ¡Siento vida! ¡Siento vida! ¡Siento vida! ¡Siento vida! ¡Siento vida! ¡Lunísima! ¡Lunísima! David, aquí estoy abajo ¡Has un poder ahí! ¡Tú! ¡Me revime también para hacerlo más rápido! ¡No va a ir más rápido! ¿Dónde hay un bidón? Ahí está No, no, no hay una No, no hay un bidón Hay que ir, no hay que ir No, no hay que ir ¿Qué? Esperamos, es porque voy a mejorar un arma. Ahí está. Voy a tener la escopeta para darle un morado. Gente, la gran... Pablo no anda a encontrar un montón de... Ah, no, no estoy. No, no, no quiero. No. Es por el otro lado, un chan. Ah, no, sí. Bueno, es disparar así que, digamos. Ah, entonces sí. Le pegué el 36. Ah, uno, por. Por la espalda. Ya vi lo que tenía. Oh, mirad. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué haces así? ¿Quién se trata? No. No. No sé. No sé. Ay, yo me estoy cortando eso. ¿Cuál? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otro Otro Aquí estuviera matando Matando, matando Matando, matando La, la, la ¿Cuál daño? La corta ¿Verdad? Uy ¿Verdad? 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 No sé si ahora Ahí va Ahí va Ahí va Aquí, ¿eh? Aquí Aquí ah ah ¿Y el otro? ¿Dónde está? ¿El otro? ¿Dónde está? Sí, esto cambió ¿Aquí no se puede reír? ¿Aquí no se puede reír? ¿En el rey está? ¿Mira como está ahí? Interesante, ¿Dónde está? ¡No! Si. TORRAMATAMO. Yo lo veo como está yo. Yo lo veo como está. TUN TURRUN. Si. Todo bien. Todo correcto. Y se muere. ¡Aaaaaa! ¡Sale! 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 Voy a invitar Pablo al grupo. Así. Así escucha lo que nosotros decimos. Decimos. ¡Ay, porqué Pablo! ¿Por qué apaga? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Tengo dos bidones ¿Quieres uno? Dos bidones, ¿quieres uno? Padín わ. ¿Qué trago? ¿Quieres uno? ¿Cuándo ¿quién es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ayuda! ¡Hala! ¿David por qué no? ¿No? ¡David! ¡David te morteaste! ¡Desmonteaste de David! ¡David! ¡Desmonteaste! ¡Hala! ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Están muy quietos? ¿Están muy quietos? ¿Si les dejo su micrófono? ¿Si les dejo el cielo? David no te escucho Me voy a salir Ahí está, ahí está No te escucho, pero no Ahorita, me voy a salir de grupo y me voy a invitar a eso Es que no te escucho 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 No sé Cuando caí ahí Ya me había dicho que tenía No te escucho Vos es el que está haciendo sida David, vos es el que está haciendo sida Vamos, 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 vamos Vamos a entrar, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 ¡Oh! ¿Te acuerdas el barco que siempre encontramos en el barco aquel que tiene un drop? ¡También está en risfera! ¡Lo acabé de encontrar! ¡También está en risfera! Aquí está el drop ¡Abrelo, abre! Una pistolita ¡No! Es que nada... Es que supuestamente nada más se puede encontrar en... ¿En qué? Bien Bien Supuestamente nada más se puede encontrar en... ¿Qué se llama? ¿Dónde está la zona? ¿Por dónde está la zona? No... No... Está... está por campos de higiene No me digas que desalimitaron las Las cañas Es que estoy viendo cañas aquí y no me deja agarrado Ya no te escucho otra vez No me dejó hacerlo Como que se deshabilitar No me voy a terminar de apartir No me voy a terminar de apartir Me maté a uno que estaba pescando Por accidente Por accidente me maté a uno que estaba pescando No 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 me maté a uno que estaba pescando Ya te vas Ya te vas Ya, ahorita voy a salir Es que nada más tenemos que conseguir Otro botiquín para Pasualidad ahora si me parece bacana No No Voy a dejar que termine esta vez Que llego hasta así nada más ¿Vas a venir aquí hoy? ¿Cuándo? ¿Pero a qué ahora? ¿Cuándo qué? Después de bañarte Vas, si querés ando a bañarte Ahorita Mientras que yo estoy acá adentro Ah, ok Tengo que estar aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Qué haces! ¿Me muerde otro? ¿Pero vos estás jugando a este altario o algo así? ¿En qué? ¿Cuántos alcanzos que me quedan? ¿Cuántos alcanzos? Muertísimo Ya te vas A 90 tenemos que llegar y los enemigos llevan 79 Nosotros llevamos 69 Ellos llevan 81, nosotros 70 Y a mí me da Sí, da Eh, pobrecita Ya tengo que ir Pensé que realmente hizo eso Ahí está Ahí está, ya fue la última aquí Estos sí me dieron aquí Abuelo Yo me voy Porque si seguís así me pongo Uno pico No me voy 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 Ahí viene Pablo Arriba La vida arriba Arriba Ajá Cuidado 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 Arriba 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 ha tenido que todo era legendario y yo cambio a ver ¡Gracias!